Esto es el. ¿Qué hace esa cosa aquí güey? ¿Quién güey? ¿Al Jack? Sí, güey. Lo invité a grabar güey. Sí, no, me dijo, de hecho me dijo que me iba a dar 100 dólares por aparición, o sea, yo vine a grabar, yo vine a grabar, no sé usted. ¿Le doy play a la cámara o ya está grabando? Nada güey, ok güey, a ver. Dale, tú dale güey. Sí, güey, sí, sí. Aquí nada más van, no, no. Esto es el puto flush. De la información. El único medio en todo internet que se toma en serio todo el marketing de las marcas y también las frustraciones. Y en este puto flush. Oye, nada más, ponle silencio a tu celular, Jack, para que no haces. Dale verga güey. Bueno, dame paciencia porque si me das fuerza los mato. Te damos la noticia de que ya se están aliendo varios países para ponerle un alto a las mamadas en los videojuegos llamados lotboxes. Y lo que se llama el azar en este tipo de, pues digamoslo como de juegos y que esto hace que los videojuegos ya sea en PC o consola tengan este tipo como de dinámicas estilo casino. Los llamados lotboxes ya llevan cierto tiempo incorporados a la vida de todos los gamers. Y desde su aparición siempre ha generado muchísima polémica entre los usuarios y los equipos desarrolladores de videojuegos. Los usuarios se quejan, por supuesto, que no les parece justo que después de pagar por el juego completo, también deben gastarse más dinero para poder progresar a un ritmo normal en el juego. O que otro usuario pueda, previo desembolso de una cierta cantidad de dinero, comprar componentes que le hagan mucho más poderoso desde el principio. Pues si, eso no pasaba en Age of Empires, ¿eh? Seguramente, seguramente en tus tiempos mozos no sucedía esto. En los míos tampoco. Esta viene siendo putada de los nuevos Millennium. Y, pues bueno, esto reventó con la fallida franquicia de Battlefront 2. Todo el mundo recuerda esa franquicia, sí, esa de Entertainment Arts. El mega escándalo que representó la venta de estas cajitas para darte ventajas en el juego. Pues bueno, tiró por completo los sueños de la compañía EA de seguir con la marca de Disney. Pero, por otro lado, la industria está bastante racia a renunciar a lo que consideramos es la gallina de los huevos de oro. Que son estos loot boxes. Y es que, o loot, ¿cómo se dice loot? Son los loot. Loot boxes. Mira, hasta el yecte. Sí, son las loots, no market eggs. Es que se pide al Open English, ¿no? Al Open English. Hay que ir. Patrocina los Open English. Sí, ¿por qué lo trajiste, güey? ¿Al quién? ¿Al Jack? Sí, güey. Sí, güey, ¿qué tiene? Y es que las microtransacciones que funcionan con las loot boxes se ha convertido en toda una industria que, pues, mueve muchos miles de millones. Y, como es lógico, la industria es bastante renuente a prescindir de esta fuente de ingresos extra que posee con los usuarios de PC y consolas. También se prevé que en el estado de Washington, en Estados Unidos, firmen una declaración conjunta. Es posible que se produzcan cambios sustanciales en esta legislación de estos países tras la firma de estos acuerdos. Y, pues, obviamente va a ser entre ellos que acaben obligando a las compañías desarrolladoras de videojuegos a cambiar de alguna manera el uso indiscriminado de las llamadas loot boxes en estos. Oye, güey, pero yo la neta es que no siento quién tiene la culpa, güey. Si el abusivo o el pendejo. El que se deja abusar. Pues, yo creo que son dos cosas que vienen de la mano y esto es porque, como los juegos de azar, a veces hay gente que llega al grado de enviciarse comprando estas cajitas basura. Y, pues, bueno, para todo esto, pues, bueno, ahí está. Fíjate que esto... O sea, digamos que quieren legislarlo para que no haya como el aprovechamiento de un vicio, ¿no? Exactamente, pero para eso existe América Latina. Pero también hay broncas, ¿no? Porque ves que los chavos vacían las tarjetas de los papás, entonces luego ya ven que no tienen dinero. Bueno, nuestro experto en robo y fraudes, pues, obviamente, pues, tiene algo que opinar al respecto. Muchas gracias, Diego. Estaría chico en que le pusieras así, Jack, experto de robo y fraude. Bueno, sí, yo creo que sí, güey, será muy, muy... Pues, mis cajitas LUT vienen con celulares, con dinero, con bolsa, o sea, no sé ustedes, pero las mías vienen así, ¿no? Claro, Jack, claro. Pues, bueno, porque sí, 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 de hecho, sí, es muy claro que esto funcionaría perfectamente en América Latina porque conocemos de antemano que nuestros políticos de mierda siempre están 40 años atrasados y, pues, bueno, con decirles que aquí en México el pobre presidente, no el que tiene cara de pendejo, sino el que viene. Sí, el ruquito, ese que todo lo que tiene que ver con videojuegos le dice Nintendo. Cree que en el futuro de una nación está en el consumo de recursos fósiles, cuando claramente la tendencia es energías renovables y limpias. Pues, bueno, je, 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 el mundo está comprando smartphones y este viejito con incontinencia fecal anda promoviendo el regreso a las palomas mensajeras y, obviamente, nacionalizadas. Y en este puto flush... No estamos con las palomas mensajeras. Nos vamos a la era de las FEMBOTS. Pero, miembros, ese futuro prometedor llega a nosotros. Nos enteramos que NVIDIA está pendiente de poner a la venta el día 20 de septiembre las dos primeras tarjetas de la serie 20 GeForce y, especialmente, la GeForce RTX 2080 y, posteriormente, la 2080 Ti. Pero, tan solo a unos días, pues, ya notificaron en sus foros que hay un retraso que afecta a la 2080 Ti. La nueva fecha de disponibilidad general de la tope de gama y la que realmente es la que le quiero echar a la red será hasta el 27 de septiembre. Ay, lo dices como si fuera así de hasta el retraso. O sea, no mames. Son siete días, güey. Son siete días que me estás privando. O sea, NVIDIA no tiene sentimientos. O sea, que vas a tener que sacrificarte con una 2080, güey. Imagínate, yo una 2080, güey. Me veo mal. Mira, hasta el mismo Jack lo entiende, güey. Lo comprende perfectamente. Y es que NVIDIA ha indicado que las tarjetas llegarán entre el 20 de septiembre y el 27 de septiembre por lo que afecta la edición de fundadores que venderá directamente. La venta general de este modelo tendrá lugar el 27 de septiembre. Aún así, lo aconsejable sería esperarse, para todos los demás mortales, excepto yo, unas semanas a que se normalice la oferta y la demanda. Ver los reviews de cada uno de los modelos y con la cabeza fría puedas comprar la que más te gusta, ya sea por estética, por lo que tú quieras. Porque recordemos que en desempeño va a ser prácticamente idénticas. Y bueno, donde sí cambian es en sus capacidades de overclock y en el software que lo acompañan. ¿Qué pedo, güey? ¿Viste esa mamada, güey? Y esto nos lleva al tema de moda del putisisisísimo ¡Flush! ¡Pablo! ¡No, espérate, güey! ¡No! ¿Por qué estás invitando a la gente, a mi Flush? ¡Venga, Pablo! Que vengas a saludar al Flush. ¡No! ¡Hue la madre! ¡Pablo Believers! ¡Saluda, Pablo! ¡Buenas tardes! ¿Verdad? Por lo menos es más de sender. Bueno, ¿qué pedo? Voy a tener a todo Spartan Giga aquí o qué la chingada, ¿no? ¡Ven, mira, ahí es Ben! ¡Ah, no, no! ¡Ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya! ¡Cuántas de los... ¡Maldita, güey! ¡Qué pedo, güey! Cuando antes era exclusivo, mi... Nada más llegas tú, cabrón, y lo conviertes esto en labrosa, ¿eh? Déjenme en los comentarios saber si me quieren sacar del Flush o me quieren mantener. Es más, si quieren que yo sea el host de este programa o... ¡Ya, ya, 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 güey! Vamos a dejarlo así. Mil likes para que venga el camotero. Mil likes para que venga el camotero. ¡Vamos a la verga, güey! ¡No, sáquense! Este es mi programa. Punto. Si ni a mil views, güey, llega este Flush, güey, del Draco. Cállense, ya. Déjenme explicar. A ver. Porque les quiero comentar que desde el día miércoles 19 de septiembre del 2018... ¿O sea, mañana? ¡Mañana, güey! ¡Wow, wow, wow! Te lo comento porque si hay algún despistado que navega por Internet Explorer, está viendo este video en el diciembre del 2025. Ah, claro. O sea, no faltará, güey. O sea, nos ha pasado. Nos ha pasado. Sí. No que mañana, güey. No que mañana, güey. Exactamente. Del 2025, imagínate, güey. Sí. Sí, tú probablemente ya estés en salmuera, güey. Y esto nos lleva al tema de moda. Pues bueno, ya lo había comentado. Pues bien, esta fecha es el lanzamiento oficial de todos los benchmarks de rendimiento de las nuevas tarjetas RTX. Y por supuesto, las más vergas serán en Spartan Geek. Como las quesadillas que le gustan al GX. ¡Ah, huevo, güey! ¡Ya cállate! Son las quecas, señoras quecas. Si tú estás viendo este video 24 horas después de su publicación, entonces lo más seguro es que en el canal ya puedas encontrar los primeros videos de las RTX 2080 EBGA y también tendré SOTAC, pero de las EBGA es la que más pruebas tengo hasta ahorita. Por supuesto, espérenlas. Y pues bueno, por eso te quiero contar que hay un fuerte rumor y pues cuando los rumores son así de pesados, quiere decir que es una realidad de que la tecnología Turing cuente con dos calidades de chips en sus RTX. ¡Qué chingón, cabrón! ¿Cómo es esto de que hay dos chips, Draxito bebé? Pues bueno. Draxito bebé, güey. ¡A huevo, güey! Así me dicen mis fans, güey. Me aprecian. No como otros. A ver, que me digan a mí mis fans ahí en los comentarios igual cómo me dirán a mí, güey. ¡Oh, claro, güey! ¡No! Si te dijera, güey, pero bueno. Luego tendrías que meter a ver los comentarios, ¿eh? Ajá, algún día lo harás, güey. Pues mira, ya había algo parecido en la generación Pascal, o sea, en las tarjetas como la 1070 y 1080 y 1080 TI, en la que había una segregación bastante clara de un proceso que se conoce como Bain. Baining. Baining, chingada madre, güey. Baining, está bien. Esto consiste en que NVIDIA clasifica los chips de, según su calidad y dependiendo de sus capacidades, los va a vender más caros o más baratos. Y de esa forma determinan desde el nacimiento de cada chip, cuáles pueden soportar frecuencias de reloj más altas, cuáles son más eficientes, cuáles toleran un mayor voltaje y de esa manera cada fabricante puede determinar qué chips usar para sus modelos más mamalones y cuáles usar para sus modelos más sencillos. Algo así como cuando reclutábamos guerreros espartanos, güey. O sea, los que no servían, pues los tirabas por el pinche barranco. No sé cómo sobreviviste, Jek, la neta, no tengo idea, pero bueno. Y pues bueno. Lo escondió un padre, güey. Esas historias de decir que un padre lo esconde en la iglesia, güey. Y abusa de él hasta la mayoría de edad, güey. Sí, 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 conozco muchas de esas historias. Y pues bueno, es como tú al nacer te analizan unos ingenieros y determinan que tú serás deportista, si tú serás un científico, si tú serás artista o simplemente serás un alcohólico youtuber. Y bueno, eso no es más que una vuelta de tuerca a lo que se vio en Pascal, donde a un mismo chip con el mismo ID se le asignaban dos CKU, como le quieran llamar, y BIOS, diferentes que serían instalados en el mismo modelo, pero con frecuencias distintas, fijando el precio más o menos alto dependiendo de la versión. Aquí es cuanto a modelos se refiere de chips GPU, ahora con Turing va a ser igual con cada modelo de RTX, pero con una leve diferencia. Y pues bueno, vamos a observar la gráfica y vemos cómo es que las van a poder detectar o cómo se están dando cada modelo de GPU que tiene dos ID asignados. Un ID es una identificación con la que Windows identifica qué dispositivo está instalado para así poder seleccionar y cargar el driver correspondiente. Bien, el hecho de marcar con dos IDs diferentes implica tres cosas. La primera es que habrá dos códigos ASIC, diferentes por cada modelo de GPU. La segunda es que cada código irá ligado a una variante distinta de chip y tarjeta. Y tercero, cada chip irá a un modelo de gráfica distinta. Y cuarto, pues bueno, aquí dependerá del JEC cuál es la que se va a querer robar, digo, la cual va a querer revisar y analizar o usar. Exactamente. Para hacerlo más sencillo, el ID, un ejemplo, el TU102-400 y el TU102-400A son los chips denominados para las RTX 2080 Ti, pero el primero irá a las tarjetas con frecuencias de reloj de referencia, mientras que el segundo irá destinado a tarjetas con overclock como las RTX EVGA, que ya se han visto aquí en Spartan Geek. Y todas las demás versiones de todas las demás marcas que están por sacar van a traer estas frecuencias más altas en Spartan Geek. ¿Le pones una A al final y eso es como el premium? Efectivamente. O sea, tendrá la categoría que va a permitir que tengas ese overclock. Pero entonces entiendo que eso es visualmente identificable. O sea, yo cuando el JEC se robe una tarjeta, ese güey va a poder... Tome prestada, tome prestada. Tome prestada, perdón. Ah, como tome prestada. No lo va a poder hacer a simple vista. Definitivamente va a ser algo que vas a tener que revisar. Algunas marcas pueden llegar a ponerlo en sus páginas web. ¿Qué tipo de GPU tiene? ¿Sí? ¿Qué tipo de tecnología se va a poner para que lo puedan hacer? Porque este proceso de mining de NVIDIA no va a bloquear el overclock manual. Pero con un chip que no incluya la letra A, es posible que no consigas frecuencias tan altas como en chips con la letra A. O sea, un ejemplo que te pongo son las Founders Edition comparadas con las Zotac Amp, por así dimensionarlo. Obviamente la frecuencia de reloj se dispara muchísimo. Y tú no vas a poder hacerlo con una de Founders Edition. O más bien, quizás con la Founders sí, porque ellos agarran también chips A, pero con la que no podrás hacerlo es, por ejemplo, con la versión Las Turbo y esas que de pronto saca A. Exacto, ándale. Esas es así como que las versiones, este, por el mismo precio te vas a dar cuenta. Para que no te robes de esas, ¿eh? Oye, pero hay una forma de identificar, digamos, que alguien se quiera... Ya quiere ver, a ver, güey. Que alguien, digamos, se quiera pasar de lanza y te quiera vender una como 400 A, como una 400. Luego, luego se le van los huevos, güey. Bueno, nuestro experto en fraudes y robos, pues bueno, ha hecho una pregunta válida. Cosa que tendremos que hacer el análisis muy preciso en los benchmarks de Spartan Geek. Así es que esténse al pendiente de todas y cada una de las tarjetas de todos los modelos RTX que van a salir en el canal. Ahí se va a ver claramente cuáles son las chingonas y cuáles son los overclockings que vamos a poder alcanzar con ella. Porque eso sí, a partir de que termine estos primeros benchmarks, vienen los overclockings. Y como, pues bueno, te digo, realmente eso a ti no te debe de afectar mucho. Porque podremos hacer nuestro propio overclocking con nuestro software preferido, compatible, solo en Spartan Geek. Ay, qué pinches mamadas. Enterprises. Enterprises. O sea, sí, efectivamente. Vamos a agarrar a nuestras marcas favoritas y vamos a ver qué podemos hacer ahí con el overclocking con esto. ¿Cuáles serán? ¿Entra mi marca estrella P&Y? Ay, ya vas a empezar de vendido. No, está bien, está bien, está bien. Sigue de vendido. Y pues bueno, recuerden que tenemos las ventas en Legión de Leek. No se les olvide, por favor. Ahí las tenemos. Chequenlas, por favor. Les dejo los contactos en la descripción del video para que puedan pedir sus, y puedan ser incluidos en las ventas en Legión. Y con esto aprovecho para que cuando terminemos de hacer benchmark a todos los modelos de RTX. Y sí, ya los tenemos todos. Y digo todos. Sabrás cuál es la mejor que te convenga a tu bolsillo. Pues no, de eso no hay, güey. O sea, una RTX 2080 jamás le va a convenir a tu bolsillo, güey. Sí, no. Eso déjamelo a mí, güey. O sea, yo voy a hacer que los espartanos elijan perfectamente qué tipo de tarjeta les va a acomodar mejor. Y haciendo énfasis sobre todo en el precio entre una y otra. Y sus cotas y sus cuotas que deben de traer en los Bainback. Así que, esperan los resultados. Y pues vean, por favor. Esto sí fue un flush así de la verga, güey. Sí, más bien de la jerga. Así que espero que te vayas a la verga, güey. Llévate al Jack de la mano, por favor, güey. Para terminar, ¿qué crees que me convenga más? ¿Una de estas tarjetas 2080 o un iPhone X? ¿Cuál de esas dos cosas? Ay, conociéndote, güey. Híjole. Pues por la facilidad de... De esconderlo. De sus manos, ¿verdad? Sí. El iPhone, güey. El iPhone te conviene más. Es más pequeño, güey. Tiene mayor valor de reventa, güey. Ah, gracias. No, sí, gracias, Soria. Vamos a la chingada ya. Vamos a la verga. Muchas mamadas. Gracias. 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 Gracias.